Venga tu barco viajero, surcaba las aguas bajo las estrellas Dicen que los marineros cantaban alegres su nueva aventura Y en un rincón un muchacho tocaba guitarra tan desprevenido Sus ojos no decían nada, tan solo cantaban mirando el lujo Venga tu barco viajero, venga tu barco viajero Venga tu barco viajero, venga tu barco viajero Un raltadoیا, venga tu barco viajero Pero el mar entra de cino, rock que te canta Venga tu barco viajero, venga tu barco viajero Por ahí en el mejor palito, que era la mujer más bella que había mirado. Quieres decir que no me ha dado, que eres un niño, aunque todo ese tiempo lo había esperado. Yo soy este, el sin querer que me ha dado, que esos dos, a los de quien no puede, no puede ser. Yo no puedo vivir en nada, tú no sabes, tú sabes bien, y estoy triste, pero jamás me olvidaré. Amén. Estoy triste, pero jamás me olvidaré. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Vivió contando luceros Con la compañera más noble del mundo Y la mujer del título Vivió, vivió, vivió Vivió, vivió, vivió Vivió, vivió, vivió Si es amiga de las aguas Dios sabe las brisas y de las maras Y amazenazo este día Y no, 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 no Pudiste ser dueña de mi sentimiento Ahora que tengo los ojos llenos de llanto No puedo ocultarte lo que yo siento Tú le pediste al destino que me llamara Pregue el derechito a tus manos para quererme ¿Cómo podías adorarme sin conocerme? Si antes tu vida lo vas a dar Yo soy ese muchacho que sí creen Yo no puedo ni en el mar Tú lo sabes, lo sabes bien Y estoy triste pero jamás te olvidaré Estoy triste pero jamás te olvidaré No puedo ni en el mar No puedo ni en el mar No puedo ni en el mar Que soy yo no es un muchacho que sí creen Y yo estoy triste Porque jamás Yo se olvidaré Los que se mojan que besos Y yo estoy triste ¡Vete! ¡Vete de una!